El Gobierno Nacional actúa con oportunidad y responsabilidad para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por esta razón, de cara a la emergencia sanitaria, ha tomado las medidas pertinentes para que los estudiantes continúen aprendiendo. Como apoyo al proceso de estudio en casa, se han puesto a disposición de niños, jóvenes y maestros herramientas como el portal Aprender Digital. Contenidos para todos. La programación de televisión educativa a nivel nacional y la alianza con canales locales y emisoras comunitarias, con el fin de llegar a la ruralidad. El programa me parece que es una herramienta maravillosa de educación. Además que me encanta la dinámica que le están dando al programa, porque usan actividades lúdicas y pues hacen que los niños se engarguen con eso. El programa de hoy fue excelente porque nos enseñaron a prever situaciones con el coronavirus o COVID-19. Y los invito a todos a ver profe en tu casa todos los días a las 10 de la mañana a enseñar Colombia. Se han destinado 400 mil millones de pesos para la adquisición de material de apoyo pedagógico, así como recursos al programa de alimentación escolar, para garantizar un complemento alimentario en el periodo de la educación en casa. La verdad es un programa muy bueno porque por el tiempo, pues por todo lo que estamos viviendo, estamos pasando por una difícil situación, ¿cierto? Entonces estas ayudas nos sirven mucho para nuestras familias. En alianza con Mintie, se realizó la entrega de 83 mil 345 computadores y se sigue avanzando en la construcción de estrategias que apoyen la conectividad y el acceso a contenidos digitales en los hogares más vulnerables. En educación superior, se trabaja con las instituciones para continuar el proceso educativo en casa, ya sea con virtualidad o con modalidades asistidas por tecnología. Se destaca la solidaridad del sector con la estrategia Plan Padrino, IES, que busca que las instituciones compartan experiencias en el desarrollo de sus actividades académicas. Se suma el Plan de Auxilios del ICTEX y la Sinergia con Minsalud, asociaciones de medicina y facultades del país para reforzar la capacidad del sistema en materia de recurso humano. Gracias al apoyo del Ministerio de Hacienda, se han podido brindar un conjunto de medidas de alivios financieros a instituciones educativas privadas, jardines y colegios, padres de familia, estudiantes, instituciones de educación superior e instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, con el fin de mitigar la deserción y fomentar la permanencia en el sector. Se creó el Fondo Solidario para la Educación, que canalizará recursos para atender las necesidades del sector y mitigar los efectos del COVID-19, que incluye una línea de crédito para padres de familia o acudientes destinada al pago de pensiones de jardines y colegios privados, la ampliación del Plan de Alivios ICTEX. Muchas gracias por el aplazamiento de mi cuota mensual de pago de mis estudios. También quiero resaltar que fueron muy amables y la ayuda fue muy rápida por vía telefónica. Hoy quiero agradecer por el beneficio de alivio de pago en el crédito educativo. En este momento de dificultad con el COVID-19, es muy importante para mí y para mi familia este beneficio y este apoyo durante la época de estudios y en esta época tan difícil. Considero que todas las acciones del Estado que estén encaminadas a apoyar la formación superior de jóvenes en el país son sumamente valiosas. Puntualmente con la coyuntura que se presenta por el coronavirus, han apoyado completamente mi formación en el exterior como especialista. Considero que en momentos de crisis, el apoyo a instituciones del Estado es sumamente valioso y son estas acciones concretas las que ayudan a superar la crisis. El apoyo a la financiación de un porcentaje del valor de la matrícula de los estudiantes, prioritariamente de estratos 1 y 2 de las instituciones de educación superior públicas y una línea de crédito, para la financiación de la matrícula de los estudiantes con mayor condición de vulnerabilidad en instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Asimismo, el Gobierno Nacional continúa dando cumplimiento a los acuerdos de la Mesa de Diálogo. En este cuatrenio, las instituciones de educación superior públicas recibirán 4.5 billones adicionales para infraestructura, sanear finanzas, vinculación y cualificación docente, investigación, bienestar, permanencia, regionalización y ciencia y tecnología. También se destinaron cerca de 895.700 millones para el pago de matrículas y apoyos de sostenimiento de los estudiantes en todo el país. Para mitigar la deserción a lo anterior, se han sumado recursos de las entidades territoriales. Estos 895.700 millones contemplan los estudiantes beneficiados con el programa Generación E, a los que se suman recursos adicionales para apoyar a los estudiantes de menores recursos. En este año, Generación E llegará a más de 160.000 estudiantes beneficiados. Se aprobaron 250.000 millones del Fondo de CETEL del Sistema General de Regalías para el fortalecimiento de laboratorios de bioseguridad en regiones. 104.000 millones irán a universidades públicas, lo que mejorará capacidad de investigación en territorios. El Gobierno Nacional crea además una nueva línea de crédito con FINDETER por 200.000 millones para generar planes de apoyo a los estudiantes de las instituciones de educación superior orientados a promover su permanencia. De esta manera, el gobierno del presidente Iván Duque le cumple al sector y hace posible que la educación no se detenga.